Un presupuesto en el que en lo referente a gestión directa o disponible departamental se destina un euro de cada dos a servicios y políticas sociales, a brindar prestaciones sociales, al cuidado de quienes más necesitan de lo público, a la formación de empleo para personas en riesgo de cronificación en el desempleo, a la inclusión social de quienes viven en riesgo severo de exclusión. Es decir, que no les convencía que era preferible volver a la casilla de salida para elaborar otro proyecto, aunque con ello se tardarán unos meses más con unos presupuestos ya prorrogados del año 2021. Está claro que no querían llegar a acuerdo alguno porque para ustedes es necesario promover un debate con titulares que les permitan singularizarse mediáticamente y para ello, derrotada su propuesta de enmiendas de totalidad, tenían que incorporar enmiendas parciales, 151 menos que el año pasado, para justificarse.